La reina de los materiales Lo que vamos a hacer es llenar la bandeja con la tierra como ya vimos Y luego vamos a plantar las semillas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que usted va a colocar la tierra en la bandeja Y ya vengo para que veamos cómo se siembra la semilla Es que usted pirono, copeado, es que ya será loca Debo sacar un reporte de la germinación Si las bandejas no están plantadas hoy, no hay reporte Chuyere el vino Chuyere el vino Y ya está, ¿eh? Las bacterias Las bacterias Las bacterias Entonces, no la llenamos totalmente, sino dejamos un espacio para colocar la semilla, y ahí es cuando vamos a comer. Si no empieza, no le van a crecer esas lechugas. No, yo prefiero no participar. Pero si es muy fácil, mira, esto no tiene ciencia. Bueno, de pronto un poquito. Pero eso no lo hace más difícil. Esto, esto tiene mucha más vida de lo que parece. A mí me gustaría ser como usted. Y tener ese optimismo. Y esa ignorancia. No se me ofenda, mi hijo. No solo en la universidad se hace carrera. Cuando yo era niño... Hace diez vidas atrás. Yo era campesino, pero... Pero nada, hombre. Mira, eso no se olvida. Más bien, hágale ese misterio. Hágale que esta labor le va a caer bien. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es, profe? ¿No me cree? No me cree. Le conté a cualquiera. Se escucha ese vero vampiro. No duerme. O bueno, duerme, pero con los ojos abiertos. Y con un poco de almohadas. Y sentado. Dice que no se acuesta. Porque lo atormentan los visajes. ¿Por qué está preso? El abuelo de la moto. Ese cucho sí que pone rayo y le da todas las hormigas afuera. Bueno, ¿y esto sí vale la pena? Como negocio, ¿qué tal? No hay producto que sea más rentable que el alimento. Ninguno. Así otros sean más adictivos. Lo que hay que hacer es asociarse con los campesinos. Ellos son los que tienen la tierra. El conocimiento. ¿Asociarse? Veremos. Muy buen abrazo. Muy buen. Plántula. Como sea. Vale, piso hasta gonorrea para que aprenda a hacer serie y se enderece. Usted la sembró, ahora le toca cuidarla. Pero es que está baila. Ella es frágil. Ella es diferente. Pero le aseguro que puede darle una excelente cosecha. Muy buen trabajo. Cuídela. Se lo dije. Están lanchadas. Es que no puedo imaginarme lo de sicario en una moto. No, es asocio. Usaba una moto. Usaba una moto sierra. Una mentira, abuela. Aquello que se tiene pero se pierde y se va. Aquello que murió y se derritó como vela. Aquello que creíamos de la raíz verdadera. Pero lo puro vuelve, vuelve y se levanta. Escrituras nacidas y libres de venganza. Somos hijos de un mundo que con dolor amanza. Palacishes de dahилas. Agro. Espere. Libres de dahil. Espere. Espere. Espere.